Música Bueno, estoy con una invitada E-Company, voy a decir, estoy con Emince Irizar de Caón y Made in Company ¿Qué tenemos? Nena, varón, no sabemos nada hasta que no llega Será varón Será mujer La verdad es que intuyo que es un varón por la forma de la panza porque con en los otros dos embarazos tenía con las niñas la panza bastante más alta y es esta más baja así que para Pablo y Mario también es un varón de modo que estamos todos pensando en el varón La posibilidad de que rompamos el esquema de las niñas Bueno, con muchos comienzos ¿Estás por dar a luz ya? ¿Cuánto estamos de...? En teoría, primero de mayo pero justamente anoche soñé que se me adelantaba el parto un poquito Ah, sí, no sabemos Viste que va variando en relación al tamaño del bebé Bueno, la última ecografía nos dio para el 22 de abril De modo que puede ser unos días antes del primero de mayo me parece ¿Y así todo? ¿Vamos a dar inicio al coro? Sí, 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 así es Entiendo que vamos a hacer un receso de algo así como unos 15 días cuando dé a luz pero bueno, después retomaremos ¿Y qué retomas de nuevo después con bebé? ¿Te trasladas con todo? No, no, con el bebé pequeño no lo dejo al cuidado de alguien porque va a ser muy chiquito y va a venirse el frío ya así que no se va a quedar en casa seguramente Mis pequeñas van al coro, van dando una vuelta se van con la chica que las cuida a la plaza o tomando un helado Sí, sí, una salita Claro Bueno, ¿cuándo van a dar comienzo las clases? Bueno, hoy lunes 9 de marzo comenzamos con las audiciones 2020 esto significa que en el mismo horario de ensayos y días que van a ser los lunes y los viernes de 6 y media, 7 y media de la tarde vamos a hacer esta semana las audiciones ¿Qué significan? escuchar la voz de los niños para saber la materia prima con la que vamos a arrancar el año volver a sentir la voz de los niños porque bueno, van cambiando o sea, me ficando estamos viendo unas imágenes que me gustaban embarazadas de Graciana Estaba propiamente para la misma época más o menos Entonces, de lunes y viernes escuchamos las voces de los niños Bueno, esperando que vayan todos los que formaban parte del año pasado y que se sumen otros nuevos recordemos que es un espacio totalmente gratuito que se pone a disposición para ser aprovechado para aprender a cantar para formarse en la música en el canto compartido que es una actividad muy linda que se recuerda para toda la vida quien forma parte de un coro de niños seguramente cuando es grande lo recuerdo con mucha alegría bueno, siempre que se ha vivido con... Claro, con esa emoción y no obligado Sí En estas audiciones nos vamos a encontrar con niños que han tenido la experiencia de haber cantado con aquellos que comienzan en esta... en iniciación del canto ¿todos pueden ir a hacer la audición? Sí, sí Nosotros manejamos el concepto de que todos podemos cantar no necesitamos ninguna condición previa para hacerlo simplemente es ir, animarnos y ya hacerlo a través del disfrute y las canciones que proponemos que vamos armando el repertorio también según el interés de los niños tienen que ver siempre con los valores el valor del amor de la vida en comunidad de la alegría de la amistad porque bueno, entendemos que es un espacio formativo no solo a nivel vocal y coral sino a nivel humano así que todos podemos hacerlo ¿A partir de qué edad? A partir de los 7 años no necesitan ninguna inscripción previa sino dirigirse ahí en el espacio aire hacemos el ensayo y bueno, y las audiciones estas que queda ubicado Sí, sí, el espacio aire es donde hay muchas actividades muchas actividades para este año Sí en la calle Colón esquina Pasaje San Vicente de Pol es ese espacio colorido que inauguró la municipalidad el año pasado muy lindo así que ahí esperamos a todos los niños y la justicia del lugar que te pareció buena son esas casonas de antes que tienen una acústica propia ¿no? Sí Sí, sí en realidad hay como varias salas y nosotros vamos mutando vamos usando una u otra según la disposición que se proponga en el ensayo de ese día seguramente vamos a usar alguna más reducida para estas audiciones de hoy y del viernes y después nos trasladaremos al espacio que es el más amplio que está pegado a la cocina Bien, los chicos que han estado yendo el año pasado también tienen que hacer esta audición porque volver a reconocer los chicos cambian las voces Sí también vuelven a hacer esa audición Sí, sí y también esto sirve para si hay algún problema digamos de difonía grave yo poder sugerirle enviar al niño a un áfono audio o lo hacer rehabilitación vocal sirve para todo quería destacar que hacemos a partir de los siete años el coro pero si hay algún niñito más pequeño que disfruta mucho de cantar que tiene la actitud bueno que también lo esperamos tenemos que hacer un récord así que proponemos esto a partir de los siete años ¿Cuánto es el cupo que se puede tener de niños para hacer un coro? Mira, la verdad es que nosotros cuando arrancamos con el coro de niños ayer por 2014 eran alrededor de 43 y después se fue como decantando digamos naturalmente porque hay niños que prefieren otras actividades ¿no? y en la actualidad somos alrededor de 20 niños la verdad es que no hay cupo en el caso en que sean muchos se puede hacer una división de grupos de hecho también para eso sirve oír las voces porque yo las divido en voces más agudas y en voces más graves y bueno, trabajamos de una manera diferente digamos y también con los que recién inician y con los que ya tienen experiencia pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos hoy Bien ¿Y después proyectos para el año? ¿Hay salidas? ¿Hay algún...? Mira, el año pasado hicimos varios encuentros vino uno muy lindo que los chicos disfrutaron muchísimo fue un encuentro en el Teatro de la Muni que vino un tenor colega cantamos un par de obras en italiano y bueno, seguramente vamos a estar conectándonos con otros músicos con otros coros nos pusimos en contacto con el coro de la Municipalidad de Córdoba que está dirigido por Guillermo Pellicer que es un colega profesor muy querido por toda la comunidad musical y bueno, sí, me dijo que le encantaba la idea de juntarnos de encontrarnos tanto o ellos venir para acá o nosotros ir para Córdoba Ciudad así que, bueno en tratativas Sí, sí, siempre negociando y con esta panza hermosa que yo no puedo creer que ande van dos que le preguntan ¿estás bien? ¿estás bien? Sí, está bárbara chicos, está embarazada bueno, Emilce todos los éxitos para esta noche éxitos en este parto partos que vos por elección propia los tenés en casa Así es Acompañada, por supuesto de la obstetra de la enfermera de una ambulancia por las dudas en la puerta de casa todo muy segura ¿Y las otras niñas han sido igual? Sí ¿Y nunca pasó nada? No, no salió todo perfecto gracias a Dios Así que, bueno auguramos lo mismo para este ¿Cómo es tener un niño en casa? Es hermoso la verdad es que para mí creo que uno de los mayores placeres que podemos tener en la vida en el sentido en que nos sentimos en casa o sea con esa comodidad con esa intimidad necesaria como para parir digamos como mamíferas que somos necesitamos de una luz tenue de tranquilidad de gente que que nosotros conocemos y que nos hace sentir acompañada acogida contenida y aún es distinto a estar en un lugar quizás frío con gente desconocida que te interviene que 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 bueno uno vive una situación de algún modo violenta ¿no? porque se encuentra con gente que ve por primera vez y que le toca el cuerpo y que y que muchas veces hacen cosas que uno no quiere que hagan eh así que realmente feliz de poder estar cuando era el día de la mujer me acordaba y sabiendo que venías hoy digo mujer valiente si la hay porque hay que tener también la valentía ¿te preparas de alguna manera? ¿hacés algún tipo de gimnasia para llegar a esta hora del parto en casa? mira la verdad es que cuando quedé embarazada desde mi primera hija felicita estudié mucho me formé acerca del parto respetado hay un obstetra francés que es Michel Odent que propone bueno un montón de prácticas digamos que tienen que ver con este respeto que la comunidad médica en muchas oportunidades lamentablemente carece ¿no? hacia la mujer y hacia ese momento tan íntimo y tan sublime que es el tener un hijo eh se lo ve como rutina como una más y bueno no es una más así como siempre dice mi María Paglia que él es tan tan puntilloso tan eh tan excelente la verdad en su trabajo y él para cada viaje que la gente eh contrata con él eh se esmera porque sabe que quizás va a ser el único viaje que va a tener en su vida o sea sea a las cataratas a a Bariloche o al Caribe él él se esmera porque sabe que es una experiencia muy importante para la persona bueno ojalá digo la comunidad fuera de actuar de la misma manera para con las madres quizás el único hijo que tenés en tu vida y es una experiencia que te marca para todo el viaje ¿no? y muchas veces es vivida así como a los apurones bueno si no dilataste a cesárea y bueno la mujer necesita un tiempo y por supuesto que eh en general ¿no? en el primer parto una demora más porque hay que hacer el camino ese en mi experiencia personal con Graciana que fue la segunda vez que tuvimos fue mucho más rápido porque ya estaba el camino hecho eh bueno así que calculo que este todavía va a ser más rápido este va a ser un trámite chicos en relación a lo que me preguntaba Stil si leo mucho me o sea hago gimnasia bueno ahora probablemente empecemos con un grupito de yoga para embarazadas pero sobre todo eh la conciencia de entender que es un momento feliz que no es un momento de sufrimiento sino que es un momento de placer y viste cuando te predispones de esa manera para hacer las cosas para hacer tu trabajo para hacer estas preguntas que me estás planteando para todo viste que la mirada eh impacta en mí así que cuando yo tenía las contracciones de gracia que veníamos viajando desde Córdoba para Villa yo pensaba que placer que felicidad que lindo lo pensaba y mi cuerpo recibía esa orden ya entonces se produce esa sinergia que es que es saludable que es positiva y que te hace vivir una experiencia feliz bueno Emi muchísimas gracias por venir con Vaya a Saber que Neno Varón Made in Company muchísimas gracias hoy día lunes a partir de las seis y media de la tarde de seis y media a siete y media de la tarde hoy lunes y el viernes y el viernes y después continuamos lunes y viernes en ese mismo horario con los ensayos bueno muchísimas gracias por la visita y éxito muchas gracias espero que sea todo lo mejor con muchos éxitos bueno momento de hacer una pausa cortita ya venimos recuerdo todo lo que hicimos fue una locura pero te fuiste bien lejos moviendo la cintura yo no sé quiero volverte a ver dime si te anima y no quisiera perderte ninguna como tú se me atrapó encima oye menina que tú crees te busco esta noche y repetimos lo que hicimos saqué llaves en el coche yeah y es que me dejaste bien loco baby cuando me lo hiciste ninguna como tú en la cama resiste tienes un piquete cabrón por eso me encanta te quedaba bien esa faldita blanca y como meñaba el tracero como meñaba ese cuerpo mirándola hasta abajo hasta que me dejó muerto no quiera tú me llamas yo le llego y le inserto y que sepas que pa' ti yo me presto recuerdo todo lo que hicimos fue una locura pero te fuiste bien lejos moviendo la cintura yo no sé quiero volverte a ver